Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita. Bueno, vamos a comenzar la lectura en el día de hoy de la siguiente manera. Vamos a sacar un mensaje de Los Ángeles para ti y luego voy a hacer una tirada a modo general para luego concluir con la tirada más importante que es la tirada de la conclusión. Así que vamos a empezar. De todas formas no te vayas, quédate, acompáñame. Que tengo una sorpresa para ti y luego te la voy a contar. Bueno, el mensaje que tienen Los Ángeles para ti es el siguiente. Yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte porque mi escudo de luz te defiende con la fuerza de generosidad y apertura. Este es el mensaje que tienen Los Ángeles para ti en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues empezamos una carta que me encanta, la carta del amor. La carta del amor. De todas formas, aprovechando esta primera carta del amor, te voy a decir que en tu vida hagas todo con amor. Que hagas con amor tu trabajo, hables a tu familia con amor, a tus hijos, a tu pareja. Todo lo que hagas, lo hagas desde el amor. Verás qué transformación tan maravillosa viene a tu vida. Bueno, pues nos ha salido la carta del amor. Y nos dicen que es momento para reflexionar, es momento de reflexión porque va a haber una evolución importante en tu vida. Aquí nos ha salido otra carta que ya no me gusta, esta no me gusta nada, pero es la que ha salido. No, no la voy a, no la voy a, digamos, a eludir. No, las cartas hablan en cada momento y transmiten el mensaje que en este momento los guías quieren que se transmita. Por lo tanto, aunque esta carta no me gusta, es la carta de la decepción. Pero puede ser por muchos motivos. Pues ahora veremos si es una decepción sentimental, si es una decepción por tema de amistad, por trabajo. Vamos a verla ahora después. Pero sí que nos ha salido la carta de la decepción. Nos está saliendo la carta del trabajo, la carta del esfuerzo, de que llevas mucho tiempo haciendo un trabajo de esfuerzo. Y eso va a tener su recompensa. Eso llega con una recompensa a todos estos años de, bueno, pues de un trabajo intenso. Y esa recompensa va a venir en forma de reconocimiento por tu trabajo, por tu labor o por tu honestidad dentro de esa empresa donde tú estás. O sea, se va a reconocer ese trabajo y también se reconoce con dinero económicamente. Te va a reportar ese trabajo. Es como que vas a empezar a recoger los frutos. Hace mucho tiempo sembraste tu semilla y ahora es la época de recoger los frutos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí también nos está saliendo una carta un poco feita, que tampoco me gusta. La carta de la envidia, la carta, bueno, pues del engaño, de la mentira. Vamos a ver. Bueno, antes de seguir quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico, y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa, y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyaréis con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal. En el primer comentario de este vídeo, ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas, de todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones. Y ahora continuamos con la lectura. Luego vamos a ir especificando cada cosa. Bien. La carta que nos salió primera, que me encantó, que es la carta del amor y la reflexión, porque hay una evolución importante, es que viene una comunicación. Una comunicación de amor. Esto es una comunicación importante. Vas a empezar a tener una relación con una persona como muy amorosa. Además es una persona, como te diría yo, de estas personas buenas, de estas personas humildes, de estas personas que son grandes por dentro, pero que son humildes, o sea, que son buenas de verdad. Y aquí tienes la imagen de una persona muy buena que se acerca a ti. Es una persona de buen corazón, una persona que te va a ayudar muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo, una persona muy amorosa, muy tierna. Es una persona además como muy grande, muy fuerte. Una persona grande. Puede que sea del signo Leo. Vamos a ver. Esta persona tú la vas a conocer en un acto social. Incluso puede que sea en el trabajo. Pero aquí te sale como que tú vas a estar en un evento, en un ambiente, en un sitio donde hay mucha gente. Puede que vayas a algún acontecimiento, que te juntes con amigos y te presenten a esta persona. O sea un acontecimiento de una boda o algo. Pero es en un sitio donde hay mucha gente. Donde tú vas a acudir como invitado o invitada a algún evento y vas a conocer a esta persona. A esta persona que va a ser un ser maravilloso en tu vida. Nos están hablando de nuevas asociaciones comerciales con varias personas. Momento de reflexión. Porque tienes que pensarte en lo que vas a hacer o lo que te vienen a proponer. Lo que te vienen a proponer es una idea buena. Pero tú te vas a tomar tu tiempo. Vas a reflexionar y vas a pensar. Pero también te digo una cosa. Que cuanto más pensamos las cosas a veces es peor. Porque hay un dicho que dice parálisis por análisis. A veces no es conveniente pensar tanto las cosas. Pero bueno. Tómate tu tiempo. El que creas necesario. Pero hay unas alianzas comerciales. Alianzas y contratos que se van a formalizar. Que se van a firmar. Hay firma de contratos. Pero siempre ándate con cuidado. En esa firma de contratos te lees hasta la letra más pequeña que pueda haber en ese contrato. ¿De acuerdo? Por tu bien. ¿Estamos? Hemos dicho que tenemos también una evolución importante. ¿Por qué? Porque has tocado fondo. Has tocado fondo en el sitio donde estás. Entonces muchos vais a tener ese salto cuántico. Para salir de donde estáis porque has dicho bueno estoy ya en el suelo. Ya he tocado fondo. Ya más abajo no puedo caer. Pues ahora toca pegar el salto. Y tirar para arriba. Y eso es lo que vais a hacer algunos. Salir de donde estáis. Y además salís de una forma muy graciosa. Porque es que salís viajando. Es que se va a presentar un viaje. Porque os van a avisar. Os van a comunicar algo que tenéis que salir fuera. Que os marcháis fuera. A trabajar. Puede que sea fuera de tu ciudad. Incluso fuera de tu país. Pero este viaje es la llave de un futuro mejor. Y de un futuro económico impresionante. Este viaje trae prosperidad a tu vida. Pero también te cuida con las personas que te vas a encontrar en el camino con personas falsas. También te lo digo. Que te van a poner una carita. Y por detrás te van a poner otra cara. Y algunos van a hablar y van a criticar. Pero incluso hasta de tu propia familia. No te creas que a veces hasta la misma familia es donde tenemos dentro nuestros enemigos. Porque os voy a decir una cosa. Las envidias se desatan en la familia. Ten por cuenta que la mayoría de la gente no nos conoce. Sobre todo personas que vivemos en grandes ciudades. Pues no conocemos ni al vecino que vive en la puerta de al lado. ¿Cómo nos va a tener envidia el vecino si no sabe ni quién somos ni a qué nos dedicamos? Entonces, ¿de dónde vienen las envidias? Casi siempre de las personas que están más próximas a nosotros. Como pueden ser amigos, amistades y familia. Si tú destacas por lo que sea dentro de la familia. Va a haber envidia y también sobre todo de amistades, de amigos. Incluso compañeros de trabajo. Porque también no olvidéis que en los trabajos es donde pasamos más horas. Pasamos más horas con los compañeros de trabajo que con nuestra propia familia. Y de ahí vienen también muchas envidias. ¿Vale? Pero tú para adelante. Tú para adelante. Y verás como la vida te sonríe. La vida tiene regalos para ti. Tiene regalos para ti. Bueno, y aquí teníamos que nos salía una... La carta del desengaño, de la decepción. Bueno, vamos a ver en qué consiste esta carta que nos está hablando de un desengaño. De un desengaño con alguien que te estás comunicando en estos momentos. Es sentimental. Es un desengaño sentimental. Y es con alguien que has empezado hace muy poco tiempo o a comunicarte o a conocerlo o a salir o algo. Y viene un desencanto. Esta persona te habla con mucha palabrería. Con muchas palabritas. Y aquí también te dije que te salía, que te había salido la carta del engaño. La carta de la mentira que no me gustaba. Pues aquí está también. Hay engaño. Hay manipulación también. También con alguien que tú estás teniendo una comunicación hace poco tiempo. Te estás empezando a comunicar con alguien hace poco. Y viene la carta de una desilusión amorosa que vas a tener. Aquí también hablan de alguien que pueda vivir lejos de ti. Que te estás comunicando con alguien que no está cerca de ti. Nos sale la carta de la lejanía. De que es alguien que no está cerca de ti. Que es alguien que está bastante lejos de donde tú estás. ¿De acuerdo? Aquí nos ha salido la carta de la fortuna. La carta del dinero. Que nos llegaba dinero. Y también que teníamos aquí como mucho esfuerzo en nuestro trabajo. Y que íbamos a ser recompensados. Vale. Algunos por vuestro esfuerzo vais a tener, bueno, pues esa recompensa o con un cambio de puesto o algo. Pero recibís también un dinero. La economía cambia. Cambia bastante. Entras en un ciclo bastante bueno. Uf, ya lo creo. La que acaba de salir ahora ya es el remate. De un ciclo bueno de abundancia. De mucha abundancia, ¿eh? De mucha abundancia. Dios te va a proveer de infinitas cosas maravillosas. No tengas temor. No tengas duda. Viene una racha maravillosa y estupenda. Los que no estáis ahora mismo trabajando, llega una comunicación de repente inesperada. De un inicio, ¿eh? De inicio, de colaboración. Las personas que estáis en una relación de pareja. Esta es como... A ver. Como que le falta un poquito de gracia, un poquito de chispa a la relación. Tenéis que sonreír un poquito más. Tenéis que entrar un poquito más en alegría. En cambiar un poco la dinámica de la relación. Porque hay mucho amor, ¿eh? Hay mucho amor en esta relación. Muchísimo amor. Sí, hay mucho amor. Pero, bueno. A lo mejor las obligaciones del día a día, bueno. Pues, os hacen estar un poco con rutina. De siempre lo mismo. Pues, hay que romper las rutinas. Importantísimo. Las relaciones de pareja. No nos podemos instalar en las rutinas. En hacer todos los días lo mismo. Hay que bailar. Hay que cantar un poquito más. Bueno. Pues, la relación es una relación que transcurre con toda normalidad. Con algunas nubes que otras pasajeras. Como en todas las relaciones. Y poco más. Porque hay mucho amor, ¿eh? Y cuando hay amor, es que... Es que cuando hay amor, todo funciona, Dios mío. Todo funciona. Se funciona en los trabajos. Se funciona en la economía. Se funciona en las parejas. Es que es la base de todo. El amor. No lo creeréis. Pero es así. Si no, recordar. Que lo digo en muchos vídeos también. Esto lo repito mucho. Cuando os habéis enamorado alguna vez. O habéis estado con una pareja súper felices, súper contentos. A que también había abundancia. A que no faltaba el dinero. Y cuando habéis estado mal en pareja. Con discusiones, con peleas. El dinero también andaba mal. Escaseaba el dinero. Es así. Reflexionar un poquito sobre eso. ¿Vale? Es importante. La salud también bien. Ningún problema de salud está apareciendo aquí en las cartas. No hay ningún problema de salud. Lo que estoy esperando. Algunos resultados analíticos o algunas pruebas médicas. Todo es favorable. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Recordaros que en los vídeos, en los comentarios, yo os dejo un enlace. Un enlace de un vídeo buenísimo. Os recomiendo que veáis. Porque es sobre los decretos. Cómo hacer decretos. Qué decretos tienes que utilizar todos los días para que tengas la bendición de la prosperidad y de la abundancia. Porque recuerda que las palabras son decretos que se autocumplen. ¿Vale? Y os enseño unos cuantos decretos muy poderosos para que los hagáis. Y ahora te explico lo que te dije en un principio. Que tenía una sorpresa para ti. Y esta sorpresa es un regalo de una lectura privada conmigo totalmente gratis. ¿Vale? Y para participar es muy sencillo. Tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, no pasa nada. Te suscribes ahora mismo y ya está. Una vez que te suscribas al canal, me dejas un comentario debajo de este vídeo y un like. Con eso ya estás participando de esta lectura privada conmigo totalmente gratis. ¿De acuerdo? Infinitamente agradecida por esos comentarios tan llenos de amor que me escribís. Me encantan. Me encantan vuestros comentarios. Gracias, gracias, gracias. Que Dios bendiga vuestro bien. A todos os envío bendiciones y os dejo mi paz.